Despeja atentamente allí, sacando la pelota a Manacero hacia la mitad de la cancha. No puede Bianciotti, la pelota se viene por la mitad de la cancha. Se levanta con golpe de cabeza a Mandrile y la pelota se viene para el Twitty. Y se viene Bianciotti, se viene Bianciotti, atención contra el área. Viene sento para Montini, y rabé la cabezazo, ¡gol! 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 ¡De Libertad! ¡De Libertad! ¡De Libertad! ¡De Libertad! De Libertad llega el tercero. Un centro llovido contra el área. Hubo un rebote allí. Ingresó raudamente hacia el medio, marcando la pelota. Con toque corto. Allí marcando precisamente el segundo tanto fue Montini. Autor del gol es Andrés Mandrile. Que convirtió Mandrile. Mandrile, Mandrile, Mandrile. Mandrile, 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 Andrés. Es el autor del tercer tanto de Libertad. Andrés Mandrile de cabeza. Recibió el rechazo allí y puso el tanto entonces. El tres para Libertad. Uno para Atlético San Jorge. Andrés Mandrile, autor del gol. Y se viene Libertad. Y se viene Libertad.